Esta relación entre tú y yo realmente va en serio, porque yo para mostrarte mis pelos, o sea, o sea, es porque de verdad te tengo aprecio. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper súper bien. Sí, como todas las reseñas, bueno, todas mis opiniones son en base a mi experiencia. Nadie me paga por esto y si así lo hicieran, igual les diría lo que me gusta y lo que no me gusta de cada producto. Y por último, en este caso, mi piel es sensible y con tendencia a sequedad en las zonas en las que vamos a utilizar este producto. Así que ahora sí, empecemos con la reseña. ¿Por qué hablo así? Bueno, empecemos con los datos generales de este producto. Crema depilatoria corporal BIT para piel sensible. O sea, ya les comenté que tengo piel sensible y justamente por eso compré esta crema depilatoria corporal para piel sensible. Es en base a aloe vera y vitamina E. En cuanto a la presentación, hay diferentes presentaciones dependiendo del país que seas. Aquí en Perú hay la presentación de 50 mililitros y la presentación de 100 mililitros que está acá. No he visto más grande, pero en otros países tengo entendido que hay de 150 mililitros y hasta de 200 mililitros. Pero bueno, va a depender de tu país. La zona de tratamiento de esta crema corporal depilatoria es especialmente para piernas, axilas, ingles y brazos. En la cara, por favor, no te la pongas, no. El precio. Ahora, esto va a depender del lugar donde la compras y también de tu país. Pero oscila entre los casi 6 dólares y los 12 dólares dependiendo de la presentación. Yo esta de acá la compré en una promoción que venía 2x1. O sea, venían los dos empaques. Y bueno, venía esto y venía esto de acá que es la palita con la que viene siempre. Entonces, a mí me salió un promedio de 36, a ver, pensé... De 36.80 que son aproximadamente 11 dólares. Y obviamente me salía más a cuenta que comprar una sola porque una sola me salía como 10 dólares 50. Entonces, como que... Promoción, ahorro, es progreso. Ok, ahora hablemos de lo que promete el producto. Y acá en la cajita dice... Disfruta de una piel suave y de un delicioso aroma con la nueve... La nueve. Con la nueva crema depilatoria de BIT, ahora con tecnología Silk & Fresh. ¡El avión! La nueva crema... Creme... Estoy hoy día con la lectura, pero así, así, así. La nueva crema BIT elimina el vello eficazmente y mantiene la piel hidratada hasta 24 horas. Además, su nueva fragancia está diseñada para garantizar que no se perciba ningún mal olor. Disfruta de una agradable experiencia de depilación. Ok, entonces, para darle más veracidad, para que este video tenga una consistencia visual... Ok, amiguitos, amiguitas, no sé si estarán preparados para lo que les voy a mostrar, pero hemos llegado al punto en nuestra relación en que ya tenemos cierta confianza y es momento de que conozcan... ¡Mis axilas con pelos! Ok, stop aquí. No es que me la pase por la vida con los pelos ahí en la axila. Hay personas que sí lo hacen, a mí particularmente me incomoda. Entonces, no, simplemente esto es por un fin totalmente demostrativo. ¡Comencemos! Miren, que asco, que asco. Pero es para que vean que sí funciona esto. Miren, ajá, así sale. Sí, señores y señoras. Todo frente a cámaras para que ustedes vean la verdad de todo esto. Y bueno, en este momento me voy a pasar un panito húmedo para poder sacar lo último. ¡Tadá! ¡Por fin! Quiero que vean que esta rojez de acá no es por el producto en sí, sino porque yo soy brutita cuando me lo saco con el papel higiénico, si es que ustedes tienen... Por eso normalmente me lo saco en la ducha, ¿no? O sea, o con agua directamente. Pero bueno, nada. Esta rojez no se preocupen que desaparece y no es por el producto en sí, sino porque yo soy brutita. Bueno, ahora que ya llegamos a este punto de nuestra relación, Andy del futuro, continuemos con la reseña. Sé que no me volverás a ver igual, amiga. Sé que esto ha sido un momento traumático para ti. Sé que ha sido demasiada información para ti, pero soy humana, pues, amiga, soy humana. Y solo por ti me dejo crecer los pelos para que tú veas realmente cómo funciona este producto. La pregunta de si funciona o no funciona, ustedes ya lo vieron, ¿no? Como que está de más. La tecnología que tiene este producto es que, sí, es como si te pasaras una Gillette solamente que es menos invasiva, te va a hacer menos daño a la piel, pero lo que tiene es que el producto en sí va a ir penetrando poquito dentro de la raíz del vello, entonces es como que va a ir debilitando el vello. Entonces las siguientes veces va a ser mucho más fácil y te va a ir creciendo el vello de manera más... Más... No me sale la palabra. Más delgadito, pues. Más delgadito, más débil. Entonces por eso me gusta este producto. No es un producto que utilizaría siempre porque, o sea, es un gasto, ¿no? Tampoco tan barato no es, pero sí vale la pena en relación, por ejemplo, a esta promoción me salió muy buena. Entonces sí vale la pena, pero yo te lo recomiendo para casos que realmente necesites algo porque tu piel realmente es sensible o, por ejemplo, para llevártelo a un viaje y no quieres que se te vaya a irritar la piel con una Gillette, no sé, no tienes tolerancia al dolor. Entonces, en ese caso, este producto es maravilloso. Dice la página web que conforme lo vas a ir utilizando, el vello va a demorar más en crecer. Yo no he notado eso, sinceramente. A mí me crece como si me hubiera pasado una Gillette, o sea, al cuarto día y ya está de nuevo el pelito diciendo hola, aquí estoy. Pero eso es lo que dice la página web. No sé si es que tú lo has probado y te ha pasado eso, que se ha demorado en salir más conforme lo usas continuamente. Yo esto lo altercalo con otra manera de depilación que si es que tú quieres que te la cuente, déjame en los comentarios y yo se los cuento. Pero esto por sí solo, pues, no es sentido que tenga una distancia muy grande entre la crecida del vello siguiente. Es cierto lo que dice, el olor es súper suavecito y desaparece, no es molesto, no es un olor químico fuerte. O sea, sí, es un olor químico, ¿no? Pero no es un olor químico así fuerte y que perdure, sino que se va evaporando y es súper sutil. Súper sutil, se lo juro que es súper, súper, súper sutil. Andy, ¿me lo recomiendas? Me parece una muy buena opción, así que sí, te lo recomiendo. Si te gustó este video, regálame un like. Recuerda suscribirte si es que aún no estás suscrita. Por favor, suscríbete para que seas parte de la familia del Tepa. Y también recuerda darle click a la campanita para activar las notificaciones para que el señor YouTube te las mande cada vez que yo subo un video nuevo o cuando el señor YouTube se le antoja realmente. Sí, espero que tengas una hermosa semana. No me he olvidado, sí hay saludos de por medio, pero los voy a dar en el siguiente video. Así que si tú también quieres un saludo, déjalo en los comentarios y yo te mando saludos en el siguiente video. Ahora sí, ahora sí, repito. Espero que tengas una hermosa semana. Y conmigo, eso es el próximo video. ¡Chau!